Tres patas se levantan, pero ahí, si ya no encuentra su comida, o si no encuentra la comida, pues lo que empieza a hacer él es, se queda haciendo un rando, buscando comida. Cuando encuentra su comida, pues ataca lo más rápido posible. Y lo más rápido posible, pues sería en su modo de marca trípode. Entonces, no sé si, bueno, si alcanza a ver cómo mueve la cabeza. Entonces, aquí va a chocar con la pared. Pero miren lo que va a suceder. En ese caso, en ese caso, las dos patas de atrás aumentan el empuje. Entonces, al aumentar el empuje, al aumentar el empuje, lo que va a hacer es aumentar su fuerza. Entonces, en un momento dado, lo que se puede hacer es que... Ya se le perdió una pata de atrás. Sí. En ese caso, esa es la propiedad que tienen algunos arácnidos, sobre todo el escarabajo Hércules, que al momento de empujar la bola de un distiércoles, lo que hace es empujar más con las patas de atrás. Y qué tal si haces el desumo, porque eso va directo a los recursos del desumo, ¿no? Ah, sí. Si haces eso...